¡Suscríbete al canal! Para ofenderte debes menospreciar el oprobio, dice el texto que leí, darle un menor precio, un menor valor a la ofensa, deja de magnificar el asunto, compórtate como de inicio inofendible. Lo que hoy te parece terrible, con el paso del tiempo te vas a dar cuenta que no era para tanto. Te pongo un ejemplo, si pudiera pagarte un millón de pesos a cambio de que lograras el golpe de alguna persona que en este momento esté pasando por la calle, un desconocido, y lo consiguieras, no te ofenderías. Ese golpe, por el contrario, vas a tener alegría de recibirlo, pero si un desconocido te golpea es solo porque sí, entonces te molestarías y lo más probable es que él se lo devolverías. No te ofende el golpe, sino el precio, el valor que le diste a ese golpe. No te estoy diciendo que no pongas atención o que no le des importancia a las palabras de acción de tu cónyuge, es muy valioso. Lo que estoy diciendo es que no le des un valor demasiado importante para mal, es decir, no le des valor para ofenderte. Pon atención, no vayas a ser como aquel hombre que dijo, mi mujer me ha dado un ultimátum, dice que o le presto atención o no sé qué cosa más me dijo. En tercer lugar, para ser inofendible, no seas tan delicado. Cierta vez, mientras Jesús predicaba, la gente comenzó a irse y algunos se sintieron afrentados por lo que decían. Entonces, sabiendo Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Luego les dijo, ¿por qué? ¿qué pues si vieses al hijo del hombre subir a donde estaba primero? Les hacía milagros, les daba de comer, resucitaba muertos, escuchaban lo que habían oído y sin embargo, algunos se ofendieron por algunas de sus palabras y comenzaron a retirarse. Jesús fue claro, les dijo, y eso que no les dije es lo verdaderamente controversial, parafraseado.